Vida europea. La infección de navegar en la capital de la moda y una de las ciudades más visitadas del mundo me ha cambiado la percepción de la sociedad. No, no pienso comparar primeros o terceros mundos, ni desigualdad ni modales. El contraste entre la arcaica arquitectura, el arte moderno y la tecnología de punta me hacen sentir en una utopía similar a la que existe en Ciudad de México. Contrastes variopintos, solo que aquí todo se mueve de manera más tranquila. El estrés ya no forma parte de la rutina, el desayuno es un café con leche, una pieza de pan con mantequilla y mermelada y un vaso de jugo. Las calles están plagadas de gente con abrigos y autos de último modelo. Mierda de aves en las aceras y un magnífico monumento queda al descubierto, rodeado de hermosas fachadas de azules guardillas. ¿Existe algo mejor? Para mí, no.